Vamos a trabajar en este proyecto lo que vimos de las cadenas Sí, hay que dejarle los assets Vamos a ver el tema referente a las cadenas Recuerden que vimos hace unos días el entero, el double, el entero de 16, de 32, de 64 Hoy vamos a ver en esta primera parte lo que tiene que ver con las cadenas o lo que conocemos dentro de la programación como los streams Me avisan si ahí les aparece ahora sí la presentación Recuerden que las cadenas van siempre dentro de nuestros programas van declaradas como un stream y van declaradas entre comillas dobles Con las cadenas pasa algo particular y resulta que las cadenas son inmutables Eso es una palabra bastante extraña pero ¿qué traduce o qué significa inmutable? Que no cambia Que no va a cambiar Por lo tanto si ustedes quieren hacerle cambios a una cadena no la pueden hacer sobre la misma cadena tienen que hacer los cambios sobre otra cadena Me explico Yo a la cadena si quiero pegarle otra otra cadena adicional el valor de la cadena se va a sobreescribir Por ejemplo en este caso En este caso por ejemplo si yo le concateno este texto el valor de la cadena que viene de la línea anterior de esta línea de arriba se va a sobreescribir con el valor que yo le estoy generando en la parte de abajo Esta primera operación que estamos haciendo nosotros aquí se llama concatenación La concatenación es básicamente pegar dos cadenas unir dos cadenas pero no solamente funciona con cadenas ¿O sea que el mensaje saldría con los dos? ¿Eso es una cadena de bienvenidos? ¿O no? No, saldría solamente Bienvenidos al curso de .NET Espacio de CREAPS Si le coloca cadenas y al final le coloca más cadenas ¿Eso sería el principio? Ahí sí Aquí Excelente pregunta Ahí sí Esta es una forma de concatenar pero el operador de concatenación que para las cadenas es el más también recibe este tipo de caracteres ¿Qué va a pasar con esto? Que este texto que escribimos aquí es lo mismo que si hubiéramos escrito voy a escribirlo aquí en un comentario Eso que escribimos es igual a si hubiéramos escrito cadena es igual a cadena más lo que venía ahí entre las comillas Esta forma de escribir la expresión y esta forma son exactamente las mismas ¿Sí? Entonces por simplemente por ahorrar un poco de espacio y digamos a simplificar la expresión pues utilizamos el más igual Esto es una operación de concatenación de cadenas estamos pegando dos cadenas Nosotros a las cadenas también les podemos pegar no solamente números entonces imaginémonos que tenemos otra cadena vamos a declarar una cadena que tenga que ver con con esto por ejemplo la salida de esta cadena observen que estamos haciendo una concatenación de una cadena y un valor numérico ¿Qué hace automáticamente .net a la hora de nosotros escribir esto? Este valor numérico lo pega lo concatena a las cadenas que tiene alrededor Algo bastante curioso pasa por ejemplo si nosotros tenemos un comportamiento como este ¿Cuál será la salida de nuestro programa en este caso? Sí, es correcto entonces cuando estamos haciendo una operación de cadenas en este caso observen que hay dos cadenas si yo sumo las dos cadenas el resultado es una concatenación es decir una cadena queda pegada a la otra y supongamos que este no fuera un número no fuera una cadena sino que fuera un número ¿Cuál creen ustedes que sería el resultado? 1 exactamente el mismo cuando a una cadena le pegamos un número el compilador entiende que lo concatena simplemente los pega ¿Y por qué estaba bajo cadena también el resultado? si fuera entero ¿no la dejaba? o sea en la última variable esta en el resultado correcto claro si esta fuera un entero saldría un error míralo aquí si ponemos un entero nos va a decir que el compilador nos dice que no se puede convertir un string a un entero es decir este string de aquí no se puede convertir a un entero de manera implícita habría que hacer un convert to in 32 para poderlo convertir a un número entero esta es la operación básica de cadenas la concatenación sin embargo las cadenas tienen muchos métodos internamente entonces por ejemplo si nosotros miramos esta variable cadena miren lo que va a pasar vamos a hacerlo así cadena es igual a cadena punto y vamos a ver una cantidad muy grande de métodos que tiene un objeto cadena por ejemplo los más básicos el upper ¿qué hace el upper? convierte vamos a meter esto en un vamos a meter esto en un right line el cadena punto tupper y vamos a decirle aquí que esto es en mayús mayúsculas vamos a encontrar obviamente el inverso de esto que es to lower que este no lo convierte a las minúsculas al shift f miremos otros métodos por ejemplo vamos a encontrar un substream el método substream tiene como característica que nos recibe como parámetro el el inicio y el fin de la cadena si nos paramos encima vamos a encontrar que dentro de los parámetros él está recibiendo él nos va a recibir el índice donde inicia y el tamaño esta es una de las sobrescrituras vamos a ponerle por ejemplo yo quiero que me ponga desde el 0 y me recibe el tamaño de la cadena entonces yo puedo decirle devuélvame del 0 al 10 el resultado de esta operación es una nueva cadena por eso decíamos aquí arriba que es inmutable es decir al yo llamar cadena.substream él no me modifica la cadena que estoy usando pero me crea otra nueva cadena diferente a la que estoy a la que estoy haciendo allá vamos a ejecutarlo esto es lo que debes agregarle Juan al final console.read para que él quede esperando y vamos a darle con F5 si ustedes suprimen F5 él directamente inicia el programa sin que tengan que darle .NET Run y mírelo aquí bienvenidos al curso de .NET esto es en mayúsculas esto es en minúsculas mira observen la cadena inicial yo tenía una mezcla de ambas y en el substring él me devolvió una cadena de 10 desde el 0 hasta que encontró 10 elementos de esa misma manera nuestra clase nuestra clase string tiene otros métodos más vamos a ver cuáles más tenemos dentro de todo lo que podemos hacer comparar el compare2 el compare2 nos devuelve nos compara una cadena con otra para indicarnos ya lo vamos a ver ya lo vamos a mirar el contains nos va a indicar si una cadena contiene otra entonces por ejemplo yo puedo decirle devuélvame si esa cadena de arriba tiene .NET contains por ejemplo la que nos estaba diciendo Juan Pablo el equals el equals el equals el index of el index of any el index of nos va es un método que nos permite encontrar o devolver el índice de la cadena donde existe determinado conjunto de caracteres que le estamos enviando ya lo vamos a ver en ejecución entonces vamos navegando hacia abajo está normalizada length miremos el length ese es el tamaño ese es el tamaño de la cadena aquí index off este es el length vamos a encontrar por ejemplo métodos como el remove el remove nos permite remover un fragmento de la cadena este fragmento está determinado por un espacio por un elemento inicial entonces yo le voy a poner que me remueva del 0 al 10 para que veamos como funciona el replace también nos permite cambiar contenido de la cadena y generar una nueva cadena entonces yo le voy a decir a él algo que nunca va a pasar pero que puede que me replace .net por java eso no va eso no va a pasar al menos hasta que alguien nos pague para hacer cosas en java pero dejémoslo hasta ahí para que ustedes vean los diferentes métodos que van a encontrar disponibles en la clase string miren por ejemplo el index of el index of el contains nos dice que la cadena contiene la palabra .net mirenlo aquí le estamos preguntando si la cadena es igual a .net y nos retorna falso porque no es igual la cadena es esta frase completa por lo tanto no se puede comparar toda la frase contra un pedacito de la frase porque claramente no es igual el índice de la palabra .net en este caso .net se encuentra en la posición 24 entonces si nosotros contamos 0, 1, 2, 3 vamos a llegar al punto y el punto va a ser la posición 24 de la cadena recuerden que los espacios también cuentan como un espacio válido entonces si contamos arrancando en 0 hasta el punto vamos a encontrar que el punto está en la posición 24 la cadena tiene 65 caracteres incluyendo los caracteres en blanco removimos 10 caracteres arrancando en la posición 0 recuerden que del 0 al 10 estaba la palabra bienvenidos y observen que aquí retiramos bienvenidos nos quedó solo bienvenidos solo nos quedó la S y reemplazamos Java con .net cada una de esas operaciones que hacen parte de la clase string ustedes las van a encontrar muy fácilmente simplemente accediendo cadena o el objeto de la clase punto y en ese van a encontrar muchas cosas me interesaría que miráramos este por ejemplo aunque lo vamos a usar un poco más adelante pero miren este método que se llama split el split es un método que nos permite partir o generar un vector hoy vamos a ver vectores a partir de un separador entonces yo quiero que me genere imagínense que tuviéramos esta cadena imagínense que tuviéramos esta cadena y yo quiero separarlo y obtener un arreglo a partir de separar eso por las comas imagínense que están leyendo un archivo donde viene información no se de una base de datos y ustedes quieren leer ese archivo y separar cada espacio del archivo en un arreglo entonces con el método split lo podemos hacer ya vamos a ver arreglos en un ratito el split tiene como característica que me recibe un parámetro vamos a dejarlo hasta ahí entonces miren nuestra cadena nuestra cadena tiene 1,2,3,4,5 si yo paso por encima de ella y voy al arreglo vamos a encontrar que él me partió esa cadenita de arriba en cada una de las posiciones es un número separado a partir de la coma muy útil cuando estamos haciendo lectura de archivos o manipulación de información para hacer algún tipo de trabajo él no lo parte a partir de la coma que estemos ingresando en la parte de arriba y de esa manera van a encontrar muchos más seguramente ya generó como las 7 variables las 7 las 7 posiciones del arreglo ahorita que veamos arreglos retomaremos ese pedacito métodos por ejemplo como inicia con saber si una variable si una cadena empieza con determinado conjunto de caracteres también está el end width si saber si empieza con un carácter si termina con un carácter por ejemplo si necesitan saber si el nombre de una persona es Juan entonces simplemente la cadena punto estar width Juan y él les va a retornar falso o verdadero dependiendo de lo que necesite van a encontrar por ejemplo métodos como el trim entonces si ustedes tienen una cadena con espacios en blanco al principio pueden quitárselos a través del trim start él simplemente quita los espacios en blanco al principio si tienen una cadena con espacios al final los pueden quitar con el trim end y si tienen al principio al final pues quitan con el trim completamente es una utilidad que el lenguaje nos pone a disposición para lo que necesitemos y esto no es referente a nuestras cadenas muy importante entender que el resultado de hacer una operación con una cadena siempre es otra cadena diferente esta cadena cuando yo le digo topper no cambia lo que pasa es que devuelve una nueva cadena con el texto de esa cadena anterior es mayúscula pero esta cadena original no cambia si yo vuelvo a ejecutar mi programa miren que a esa cadena le hemos hecho muchas cosas le hemos puesto mayúscula minúscula pero esa cadena sigue siendo exactamente la misma si la ven ahí resaltada ahí resaltada bienvenidos al curso de punto net de crea pues le hemos hecho muchas cosas pero esas cosas que le hemos hecho lo que hacen es generar nuevas cadenas no nos cambian la cadena inicial es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros programas cuando hablamos también de las cadenas vamos a encontrarnos que tenemos algo que conocemos como los caracteres de escape entonces ustedes no necesitan a veces uno a veces como en los programas necesita por ejemplo poner saltos de línea más o menos de esta manera que se me cambia así miren esto y vamos a imprimirla miren lo que va a pasar aquí si ven entonces las sentencias de escape o los caracteres de escape son algunas combinaciones de letras que realizan una función en específico dentro de las muchas que hay ustedes van a tener la posibilidad al interior de una cadena poner por ejemplo el backslash n el backslash n es un enter es un salto de línea y retorno de carro lo que la teoría llama así pero básicamente es un salto de línea agrego un nuevo renglón y miremos aquí la salida los temas son backslash n es decir un enter escribió .net backslash n otro enter y ahí tenemos nuestro primer carácter de escape las sentencias de escape o caracteres de escape empiezan siempre con el backslash ¿el backslash es para un salto de línea? backslash n es para un salto de línea hay otros más vamos a ver si yo fui juicioso y lo puse en las diapositivas no lo puse en las diapositivas pero ya les voy a mostrar algunos de los caracteres de escape que vamos a tener a disposición por ejemplo vamos a tener otro vamos a hacerlo aquí backslash t y backslash t 2.2 visual community bueno ahí quedó mal escrito pero ustedes me entienden error de compilación que me falló error de compilación que me falló ah no perdón esto porque se me bajó tanto eso debe estar arriba me va a explotar si ven lo que pasó aquí se me olvidó poner aquí se me olvidó poner un backslash n voy a poner un backslash n y voy a reiniciar otra vez es que la combinación de teclas me está me está cambiando allá no estoy acostumbrado a esta listo ahí backslash n backslash n aquí backslash n y backslash t si ven lo que pasó que hace el backslash t es un tabulador este espacio es una t entonces el imprimido visual studio puso un backslash n que es un salto de línea nos agregó un backslash t que es un tabulador aquí por ejemplo yo quiero hacer lo mismo después de este yo quiero que él me ponga un salto de línea entonces tenemos a ver donde está donde está como backslash t que es ese tabulador hacia delante hay muchos otros caracteres de escape hay muchas otras sentencias de escape las más usadas básicamente son esas dos voy a ver si encuentro las otras split no 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 ahora la pregunta surge ¿cómo hacemos si queremos imprimir un backslash dentro de una cadena sabiendo que él todo lo que empiece con backslash lo va a tomar como un carácter de escape alguien le ha pasado por ejemplo ustedes necesitan imprimir un backslash por algún motivo colocarlo dentro del paréntesis no imprimir los paréntesis y él después del backslash siempre va a buscar una sentencia de escape por ejemplo vamos a hacerlo con un ejemplito para que para que no nos quede así si ustedes ponen un backslash algo él va a estar buscando algo si ven que me dice una sentencia de escape no reconocida entonces hay un un truquito una de las características de compilador es que si ustedes necesitan imprimir un backslash hagan dos backslash si esa es la forma en la que los manes arreglaron el chicharrón entonces si usted necesita mostrar un backslash pues imprimados escribados y él lo que va a hacer es a ver ¿dónde está? no me lo agregó no me lo agregó ti 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 backslash backslash perdón ¿cuál es la la combinación de teclas para mostrar la pantalla completa? ¿ese? oiga no sé para que no se veas para que no la tengas que mover ¿quién ya han ajustado la pantalla? hay una lupa que tiene una ¿hay la autosión? ¿o qué? no lo pagas que tiene una escala autónoma correcto ¿te va a dar la vista? gracias bueno, bien ese es un comportamiento ese es un comportamiento algunos temas básicos de lo que tiene que ver con las cadenas recuerden entonces que vamos a tener varias sentencias de escape venga busquemos algunas para que no nos quedemos con esa duda ah, pues de una vez les voy a mostrar un libro que les voy a compartir no estoy de acuerdo con la piratería pero cuando la piratería es para aprender sirve este es un muy buen libro de .net que compré para regalárselos aquí tenemos varias si ustedes quieren imprimir una comilla simple pues ponen backslash comillas si ustedes quieren imprimir dentro de una cadena unas comillas dobles ¿por qué? si yo trato de poner una comilla aquí una comilla dentro de la cadena él está asumiendo que es el final de la cadena si ven que lo otro me lo marco en rojo por lo tanto si yo quiero poner dentro de una cadena una comilla sencillo o doble debo ponerla con un set de una sentencia de escape si por ejemplo en este caso aquí lo que va a pasar es que me va a imprimir temas entre comillas si nosotros tratamos de poner las comillas en la sentencia de escape él asume que es el final de una cadena y que va a iniciar otra entonces no lo va a dejar hacer si lo ven acá esa es una sentencia de escape que le puede sacar a uno canas cuando no se acuerda como es esta esta no me la sabía esta no me la sabía venga será que si funciona venga a ver el backslash a un bip venga a ver no fue un día perdido porque no me sabía esa no me sabía ese comando a ver que hace no hizo nada debe ser debe ser que me faltó hacer algo backslash en un salto de línea el backslash R es un retorno de carro y el backslash T es un tabulador horizontal en la cadena entonces son algunos ejemplos de caracteres de escape que podemos utilizar y que son muy útiles a la hora de hacer algunas algunos procesos con las cadenas esta que tengo la que se ha mencionado no sirve para nada no sé ¿qué te dice ahí? como el backslash T dice que es una tabulación horizontal dice lo contrario de la web tabulación vertical debe ser que agregue un espacio grande un salto un par de renglones hacia abajo ya miremoslo aquí backslash V V no me griten backslash V ya lo refrigeramos ahora si lo vamos a poner no no lo tomo probémoslo 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 en la consola de pronto esa consola no lee no le simpatice mucho eso no no hizo nada parece que ya no funciona hay que mirarla como anda en realidad las más útiles y las que en la realidad he podido he podido utilizar es el n backslash n y backslash t y obviamente el backslash con algo con una comilla con una comilla doble o con otra otro backslash esas son en realidad las que se usan van a encontrar ustedes también dentro de .net algunas cadenas que empiezan de esta manera con un arroba ¿por qué? cuando se pone el arroba entonces cuando usted sabe que va a tener muchas sentencias de escape dentro y usted no quiere estar poniendo y usted no quiere estar poniendo backslash cada vez que va a hacer algo y usted no quiere estar poniendo backslashes en este caso él me está buscando no va a necesitar que ponga un backslash aquí y aquí no me lo va a tomar como una sentencia de escape él me lo va a tomar literalmente como yo lo esté escribiendo miremos la impresión de la salida si lo ven esta primera cadena me la imprimió con los caracteres de escape la segunda cadena que es la que dice otro temario es la que está empezando con el símbolo arroba me omitió completamente los caracteres de escape entonces cuando ustedes no necesitan los caracteres de escape las secuencias de escape simplemente empiecen la cadena con un arroba eso va a hacer que él todas las sentencias de escape que hayan al interior de la cadena las omita completamente en la literatura lo van a encontrar como el operador verbatim no tengo ni idea que significa verbatim me parece que es una marca de cds cuando lo busqué en internet me apareció que era una marca de cds pero la literatura lo llama así el verbatim operator pero en ese caso para hacer saltos de línea entonces ahí no tendrías posibilidad de hacer saltos de línea es decir es una cadena donde no va a haber ninguna secuencia de escape él las va a tomar literalmente como nosotros la estemos hasta que se finalice la cadena si hasta que la termines las otras cadenas que no tengan no habría una manera de concatenarle para que ya la tome ya en adelante ah claro mira tú le podrías hacer esto tú la podrías terminar aquí pegarle y concatenarle una normal y al hacerlo a partir de la que le concatenes él ya va a tomar la secuencia de escape si él va a funcionar en esa cadena particular en la que esté entre la comilla y la comilla de ese arroba entonces cuando ustedes no necesiten estén seguros que esa cadena que en esa cadena no van a hacer uso de los operadores de escape de las secuencias de escape la pueden empezar con un arroba y él va a emitir todos los backslash que hayan de ahí para adelante es una de las características interesantes del compilador que a veces uno se rompe el coco concatenando y haciendo cosas entonces simplemente simplemente podemos utilizar ese arroba en cshar 7 que es la versión actual de cshar se inventaron otra cosa bastante particular me pareció muy interesante porque permite hacer cosas particularmente útiles a la hora de definir cadenas imagínense lo siguiente imagínense que yo tengo la siguiente estructura una variable nombre una variable apellido imagínense que esa variable la esté yo pidiendo por consola y el usuario me la esté ingresando en una consola y yo quiera saludarlo que yo quiera decirle bienvenido Juan David Pareja Soto al curso de punto net que debo hacer bienvenido más nombre más un espacio para que me quede separadito más apellido más espacio para que no me quede pegado al curso de punto net imagínense que eso lo estoy leyendo desde la consola y luego le digo este otro temario lo voy a subir aquí para que me quede con el que lo estoy usando y aquí le voy a poner la cadena bienvenida ¿cierto? esa es la forma en la que yo imprimiría ese saludo ahí yo imprimo el saludo y me aparece pues como lo concatené me aparece sí me aparece lo que necesitaba pero de esa manera se puede hacer de una mejor forma digamos que uno ahí lo entiende en C-Shar7 se inventaron un operador bien interesante que es el operador pesos el operador pesos nos hace un cambio interesante en en la forma en la que vamos a escribirlo y nos permite hacer esto ¿qué pasó ahí? el operador el operador pesos me permite meter dentro de los corchetes variables que van a ser cambiadas en tiempo de ejecución entonces si ven que ya el código no se ve tan sucio con cerrar la comilla más abrir comilla más concatenar todo eso entonces él me permite cambiar él ¿qué hace? lo van a ver ustedes cuando se ejecute en tiempo de ejecución me va a cambiar este corchete es nombre por la variable nombre por el valor de la variable nombre y ese corchete es apellido por el valor de la variable apellido ¿sí? es una cosa interesante del lenguaje porque hace que el código se vea más bonito ¿sí? ese código que teníamos antes si usted simplemente cambia aquí cambia aquí lo que necesite lo pone entre corchetes y él permite y él permite hacerlo eso se llama interpolación de cadenas ese procesito de iniciar con el signo pesos adelante y poner variables al interior de corchetes es lo que .net llama la interpolación de cadenas y esa interpolación de cadenas básicamente es lo que esté al interior de los corchetes es código código C Sharp código .net por lo tanto ustedes dentro de eso pueden poner algo algún operador que se les ocurra esta es la clase 3 esta es la clase 3 1 2 3 puse un número número 3 ahí pueden poner una operación matemática otras cadenas lo que necesiten un llamado método etc ¿sí? porque eso que vaya al interior de los corchetes es código C Sharp no es una cadena es un código C Sharp y él va a cambiarme esto por lo que sea que yo le ponga al interior de los corchetes ¿sí lo ven? ¿sí? entonces es algo útil me pareció cuando lo lanzaron en C Sharp 7 me pareció bastante interesante porque deja el código mucho más bonito el código lo deja mucho más organizado ¿listo? preguntas muchachos muchachas ¿cómo va Ronald? ¿bien? ¿sí? perfecto listo las cadenas son un elemento muy importante de la programación prácticamente todo lo que ustedes reciban de una aplicación todo lo que un usuario ingrese siempre es una cadena ¿sí? a no ser que se haga alguna conversión pero siempre es una cadena lo que leemos de la consola lo que leemos de un de un formulario lo que leemos de una página web lo que viene de una url todos son cadenas por lo tanto debemos volvernos buenos en el trabajo con las cadenas vimos la clase anterior el if el if y el else ¿se la recuerdan? antes de pasar al ver el if y el else vamos a hacer un pequeño ejemplo con los tipos de datos que tienen que ver con las fechas que es también otro de los elementos que usamos constantemente nosotros en la programación listo vamos a guardar este ejemplo ahí nos queda registradito y voy a crear vamos a crear otro no sé si necesitan si lo quieren escribir si les doy unos minutos mientras lo escriben ¿si? vamos a hablar ahora de las fechas estaba esperando que iniciara el conteo vamos a hablar de las fechas entonces nosotros en los programas básicamente tenemos datos enteros datos flotantes cadenas pero hay un tipo especial de datos que es necesario y que siempre vamos a encontrarnos que son las fechas nuestros programas en algún momento van a necesitar fechas y .net tiene una librería una clase destinada al manejo de las fechas es un tipo de dato y ese tipo de dato se llama date time fácil de reconocer porque pues el nombre mismo indica que es lo que hace ese date time nos permite administrar manipular o trabajar con fechas ¿qué nos permite hacer? nos permite crear fechas y esas fechas trabajarlas a partir de diferentes opciones entonces por ejemplo vamos a decir que yo voy a hacer la fecha la fecha de hoy él tiene un método que nos permite sacar la fecha de hoy el nombre solito lo indica como ustedes ya saben interpolación de cadenas es le meto eso y le pongo hoy que me falta para que me reciba el signo pesos recuerden nuestro bien querido console read y voy a configurarle aquí arribita para que siempre me lance la terminal externa si miren lo que nos va a generar punto nao nos saca la fecha de hoy oh magia con tiempo y todo date time él lo saca la fecha ah porque es date time si le colocas solo la fecha nada más ya vamos si vamos a hacer eso entonces la fecha de hoy es esa que estamos viendo ese mismo esa misma objeto nos permite sacar solamente el date entonces la fecha sola es y nos permite también si necesitamos sacar solamente la hora que lo sacamos con el objeto time time of day vamos a ver debería ser la parte horaria si la ven la fecha completa la fecha solamente ya les diré porque sale con esas con esos ceros porque estos son las horas minutos segundos en el formato y aquí nos está saliendo horas minutos segundos y milisegundos ese objeto tiene muchos métodos esos métodos ustedes los van a encontrar pues dándole punto y van a encontrar una cantidad de cosas muy interesantes los milisegundos los segundos las horas el mes ustedes pueden acceder ustedes pueden preguntarle por ejemplo los métodos son los que están como en una llave si buena pregunta ya les muestro el año de hoy es los métodos ustedes van a encontrar en el intel y ciencias dos cosas diferentes unos cubitos los cubos son los métodos no hemos visto métodos pero cuando los veamos los aprenderemos a implementar los métodos los métodos reciben parámetros y van a encontrar estos que son como unas llaves que son las propiedades punto net tiene esos dos elementos métodos y propiedades ya veremos de que se trata cada uno entonces por ejemplo vamos a sacar aquí el año mes día hora minuto segundo entonces el mes el día la hora minuto segundo y vamos cambiando aquí obviamente mes day hour horas minutos y segundos también se puede sacar milisegundos hay otros métodos también útiles por ejemplo otras propiedades ustedes quieren saber este día respecto a la semana qué día es ustedes pueden saber qué día es la semana podemos saber qué día respecto al año al mes también day of day of year bueno respecto al mes es el mismo día es el día con esto pueden saber cuántos días hacen falta para que se acabe el año si ven hoy es en inglés ya veremos cómo pasar lo español y el día respecto al año si el idioma es por el windows o por el por el una lengua por por punto net por defecto lo muestra en inglés digamos yo instale el sdk está instalado en inglés pero él trae la herramienta para ponerlo en español no importa su windows en español no es por la versión del sdk generalmente visual studio lo instala en inglés pero se le cambia es decir él soporta todos los lenguajes entonces ahí pueden saber en esa misma clase de daytime vamos a encontrar métodos que nos permiten movernos entonces por ejemplo por ejemplo esto ¿cuándo inició el mundial? no entiendo porque no me tiene ya por ejemplo el mundial empezó en el 2018 en el mes 6 día 14 y yo quiero saber cuándo va a terminar el mundial entendiendo que el mundial va a durar 30 días me parece que son 30 días entonces yo le puedo decir a esa que ya tengo arriba adicionele días y yo le puedo decir cuántos días entonces él solito pues es una es una utilidad es una utilidad que el lenguaje nos da que nos permite adicionar junio de cuántos días 31 junio de 30 de 30 entonces por eso nos va de 14 a 14 si tuviera 31 31 julio tiene 31 él le suma 30 días a las fechas una de las características de la librería es que él entiende si estamos sumándole por ejemplo a febrero 30 días pues él sabe que 30 días en febrero se cuentan de una manera particular si yo empiezo el primero de febrero y cuento 30 días él sabe que llega al 28 y luego pasa al 1 y luego pasa al 2 o al 29 si es un bisiestro entonces la librería ya entiende esas variaciones ¿el sabe si es bisiestro? sí sí él sabe él sabe si es bisiestro él es inteligente en ese en ese componente entonces es muy completa pero es bastante completa esta tiene muchas cosas tiene muchas cosas de hecho hay más datos para manejar los datetimes especialmente en los formatos entonces si nosotros miramos por ejemplo los formatos en los que vamos a imprimir las fechas vamos a encontrarnos un método que se llama toStream el toStream nos recibe formatos ese formato lo podemos poner entre comillas pero lo interesante es que yo puedo jugar con esos formatos de manera diferente por ejemplo yo quiero imprimirlo en vez de la forma en la que él me lo estaba haciendo yo lo quiero imprimir de otra manera por ejemplo lo voy a imprimir me año mes día y miren esta salida que nos va a dar tan particular ahí no me va a imprimir las horas porque yo le limité específicamente que me lo imprimiera en un formato específico no me reconoció el mm creo que mm es en mayúscula porque si mm en minúscula son los minutos sí porque estoy utilizando este estoy utilizando esta fecha pero hay muchos formatos más hay muchos formatos más que nosotros podemos utilizar para hacer diferentes actividades a ver por aquí una tablita entonces por ejemplo si ustedes necesitan imprimir el nombre abreviado del día o el nombre completo del día entonces uno podría decirle d d d d creo que las cuatro nos saca el full name sí tan de buena sí o no lo que es la suerte sí y hay muchas otras variaciones digamos que dependiendo de la necesidad ustedes pueden utilizar las variaciones que necesiten ahí lo difícil de manejar el tema de las fechas es precisamente que uno tiene muchas opciones respecto a la forma en la que lo va a manejar puede manejar también el tema de las culturas ya cuando pasemos a mbc veremos las culturas es que mi aplicación puede tener varias formas de representar las fechas en inglés en español y francés porque en el web hay esas bondades entonces las veremos posteriormente lo importante es que sepan que existe una forma de manejar las fechas que es la forma adecuada que punto ley nos presente a veces uno comete por simplificarlo quiere reinventarse la rueda y tratar de crear una librería para las fechas pero no es necesario porque esta trata de manejar la mayor cantidad de cosas posibles y está bien hecha a no ser que alguien se quiera poner a hacer el algoritmo de como saber si un año es bisiesto como saber cuantos días tiene un mes ellos ya lo tienen hecho y no hay que pensarlo tanto listo entonces vimos los tipos de datos enteros flotantes cadenas y fechas todo esto lo hemos visto en programas hechos en una consola pero no vimos en realidad como estaba compuesta esa consola como dejo yo esto para que no me abra no vimos como estaba estructurado eso yo me salté sin quererlo me salté esa diapositiva el martes entonces miren un poco la estructura de nuestros programas hay cuatro cosas muy importantes en nuestros programas en punto net los vamos a encontrar casi en todos que son las librerías que encontramos en la parte de arriba se acuerda que vimos el lunes o el martes de hace 15 días algo que llamamos la biblioteca de clases base que era todas las librerías que Microsoft y la comunidad de desarrolladores o desarrolladores independientes ya habían desarrollado todas esas librerías van aquí en la parte principal del using cuando yo quiero utilizar una librería yo las llamo en esta primera parte en el encabezado del archivo a través de la cláusula using hay diferentes librerías por ejemplo si yo quiero trabajar con archivos utilizo una librería que se llama system.io de entrada y salida si yo quiero trabajar con redes utilizo una que se llama system.net que es donde están algunas clases para manejo envío de información a través de la red si yo quiero trabajar con temas de seguridad hay una que se llama system.security si yo quiero utilizar bases de datos hay una que se llama system.dataaccess o system.sql hay una librería para cada cosa que necesitemos y siempre las van a encontrar aquí en la parte superior entonces van a encontrarse ustedes en sus programas por ejemplo en algún momento algo como eso si ven lo que está pasando quité el using de arriba y él me está diciendo el tipo o espacio de nombres date time no puede ser encontrado ¿qué pasa? que como yo quité la librería system la librería system no es la librería base él no está encontrando donde están definidos todas estas clases ¿qué quiere decir? que en esa primera librería están cargados las clases necesarias para manejar todos estos tipos de datos ustedes se van a encontrar en esos programas con momentos como ese donde dice no existe la clase tal generalmente es porque no hemos importado la librería necesaria para hacer ese manejo entonces en esa primera parte van a encontrar esas librerías ustedes también van a crear librerías personalizadas eso lo veremos muy pronto y aquí mismo las vamos a importar o las vamos a usar el segundo elemento que estoy resaltando es esta palabra namespace namespace traduce espacio de nombres piensen el namespace como un contenedor entonces todo nuestro programa va a estar almacenado debajo o al interior de un espacio de nombres que se llama estructura programa eso quiere decir que yo puedo tener un namespace que me agrupe todas las clases cuando veamos el paradigma orientado a objetos vamos a ver ese tema entonces siempre tengan en cuenta que hay un namespace hay un espacio de nombres por defecto generalmente .net pone el mismo nombre del proyecto si nosotros vamos a nuestro proyecto de fechas observen que yo creé un proyecto que se llamaba manejo de fechas y él me creó un espacio de nombres que se llama manejo de fechas y él por defecto lo hace de esa forma el tercer elemento es la clase no hemos visto paradigma orientado a objetos lo veremos pronto todos los programas hechos en C-Shark surgen a partir de una clase generalmente la clase se llama program aunque puede llamarse como quieran no importa el nombre se llama program porque él es el que crea por defecto vamos a aprender también a crear clases lo identifican por la palabra class el namespace por la palabra namespace y van a encontrar siempre el método main ¿qué significa main? principal el main es el punto de entrada de las aplicaciones es decir es el sitio en el cual la aplicación empieza su funcionalidad si yo no pongo un método main en mis aplicaciones vamos a encontrarnos con un problema a la hora de dar la compilación vamos a ver si sale en el momento de compilación dotnet ¿si? el programa no contiene ningún método main es obligatorio que nuestros programas tengan un método main porque es el método en el que el programa va a empezar para va a empezar la ejecución es obligatorio en eso no de las pocas cosas que no podemos personalizar es eso siempre debe llamarse main para que .net sepa cuál es el punto de inicio de la aplicación y estos son los cuatro elementos básicos que van a tener nuestros programas las librerías el espacio de nombres las clases y el método main a partir del método main yo puedo llamar otros métodos crear métodos adicionales o estructuras adicionales clases otros métodos estructuras etcétera que es manejen la lógica funcional de nuestra aplicación ¿y todos estos métodos tienen que ir dentro de clases? no son llamados son llamados a partir del main pero pueden ir en diferentes archivos ya vamos a hacer hacerlo por fuera de clases sí ya vamos ya justamente vamos a hacer ese salto ¿listo? ¿alguna pregunta? con confianza esos parámetros que tiene el método main más o menos en la diferencia buena pregunta buena pregunta entonces cuando ustedes ejecutan un programa imagínense han hecho un pin para saber si un servidor está prendido o no que uno le pone algo como esto este es el nombre del programa y estos son los argumentos que yo le paso al programa entonces yo puedo hacer un programa que me reciba datos en este me reciba datos como argumentos y yo los puedo recibir a través de la ejecución del programa ¿sí? se usa mucho para programas de consola especialmente pero yo puedo recibir esos argumentos a través de esa ejecución ¿listo? entonces a eso se refiere generalmente cuando no no los usamos igual se pone igual hay que ponerlo siempre porque es parte de la firma del método ¿sí? si no viene nada él simplemente no nos no nos recibe nada ¿cómo lo ejecutaríamos nosotros? a ver a ver a ver si puedo ¿sónde está la librería? con el dotnet aquí voy a buscarle cómo les pasamos los argumentos por acá y hacemos un ejemplo de ese tema yo puedo pasarle después de este nombre los argumentos para hacer algún tipo de proceso interno las aplicaciones de consola que son las aplicaciones que estamos viendo son aplicaciones muy útiles cuando necesitamos hacer procesos que se ejecuten de la manera más rápida posible sin interfaz gráfica como tareas automatizadas o cosas que no necesiten mucha interacción del usuario por ejemplo para usted leer un archivo procesar el archivo y mandarlo a una base de datos generalmente uno implementa estas utilidades para que hagan esa tarea de manera automática porque si ustedes recuerdan la interacción del usuario es muy poca yo solo puedo escribir y puedo leer yo no puedo dar clic y hoy en día nuestras aplicaciones están muy enfocadas a ese proceso yo doy clic botones menús opciones entonces a veces estas aplicaciones están por decirlo de alguna manera su uso muy reducido a ciertos tipos de aplicaciones a mi personalmente me gustan mucho cuando son tareas automatizadas que uno ejecuta para que ella se quede haciendo algo sin que el usuario intervenga por ejemplo leer un archivo imagínense que tuvieran un archivo de excel o un archivo plano y necesitaran leer todos los datos que vienen en ese archivo y mandarlos una base de datos entonces ese es uno de los usos comunes que le damos a esto para ir completando estos temas con esto le estamos dando fin a nuestras diapositivas de la clase número 2 necesitamos ver un poco terminar de ver lo que tiene que ver con las sentencias de iteración y con las sentencias de salto pero antes de esto vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los arreglos yo cerré mi consola yo cerré mi consola vamos a volverla a abrir han trabajado arreglos vectores matrices muy rápidamente vamos entonces vamos a ver el tema de arreglos en punto net tenemos tres tipos de arreglos el primer tipo de arreglo que contamos en C Sharp son los arreglos unidimensionales más comúnmente conocidos como vectores que son los vectores un vector es vamos a representarlo de manera lógica como lo siguiente un contenedor donde tenemos diferentes espacios y en cada uno de esos espacios hay un dato x si por lo tanto un vector tiene dentro de sus características un tamaño que es ese tamaño es la cantidad de elementos la cantidad de elementos del vector una característica y es que siempre inicia siempre va a iniciar en cero quiere decir que la posición la primera posición del vector siempre la posición cero y cual sería la posición la última posición n-1 vamos a mirarlo por qué última es el tamaño menos 1 por ejemplo si tenemos un vector de 10 posiciones si tenemos un vector de 10 posiciones tendríamos algo como esto 1 2 3 4 5 6 7 8 imagínense que tuviéramos aquí A B C T E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 me falta 1 10 ¿cuántas posiciones tenemos? 10 tenemos tenemos 10 posiciones la A se encuentra en la posición 0 quiere decir que esta es la posición 1 la posición 2 la posición 3 4 5 6 7 8 y la última posición del vector es la posición número 9 características que tienen los vectores también es que los elementos son del mismo tipo ¿qué quiere decir esto? que todos son enteros todos son cadenas todos son dobles todos son booleanos todos son caracteres todos los elementos son del mismo tipo la declaración de un vector es bastante sencilla pero ojo hay que tener cuidado para los que manejan otros lenguajes de programación es diferente a como se hace en otros lenguajes en C Sharp los corchetes los corchetes se ponen después del tipo de dato el nombre de la variable el operador igual el operador o la palabra reservada new el tipo de dato y entre corchetes siempre siempre se debe poner la cantidad de datos que vamos a tener ¿qué quiere decir esto? que yo debo poner aquí la cantidad de datos que debemos tener ¿qué quiere decir? que este vector va a tener 10 espacios ¿cómo se llena un vector? muy fácil en cada una de las posiciones del vector yo puedo ir asignando un valor la posición de cada vector se accede a través de un subíndice o de un índice básicamente que se pone al interior de los corchetes no vayan no vayan a escribir este todavía que ya vamos a completarlo una cosa más más útil que esa para que lo veamos en realidad cómo puede llegar a funcionar y de esta manera nosotros le estamos asignando un valor a la posición x de ese vector vamos a cambiarlo y lo vamos a hacer un poquito más interesante para que haya un poquito de interacción del usuario vamos a decirle al usuario o a preguntarle cuántos estudiantes están registrados vamos a leer esa cantidad de estudiantes de la consola la vamos a almacenar en la variable cantidad y vamos a inicializar el vector con ese tamaño voy a dejarlo simplemente hasta aquí recuerden que algo que siempre hago para que no se les extrañe es cambiar aquí en el VS Code en el Launch cambiarlo a la external console external terminal me gusta más esa que la que la interna si voy a dejarlo hasta ahí y le voy a poner un puntico de interrupción aquí a un lado y lo voy a ejecutar para que ustedes vean que es lo que va a pasar cuando declaro ese vector ¿cuántos estudiantes están registrados? tenemos 10 tengo 10 estudiantes registrados miren esta línea esta línea que está resaltada en amarillo cuando pase esa línea ese arreglo que voy a tener miren lo que pasó se me crearon 9 espacios perdón 10 espacios del 0 al 9 inicializados en 0 por defecto cuando yo no le pongo el valor a una variable entera por defecto es 0 si es un valor por defecto en en punto net vamos a llenarlo y voy a tratar entonces de llenarlo a través de una estructura que seguro que todos hemos visto pero vale la pena recordar que es el for el for es un ciclo que tiene cuatro elementos la inicialización la condición el incremento y la ejecución en este caso yo voy a ejecutar este ciclo mientras la i sea menor que cantidad y lo que voy a hacer en cada uno de ellos es leer una variable convertirla perdón convertirla leer lo que diga en la cadena antes por supuesto debo imprimir un texto se acuerdan de la interpolación de cadenas aquí también la vamos a usar un poquito entonces yo quiero que me ingrese el i más uno de tal manera que cuando sea cero me muestre uno cuando sea uno me muestre dos etc ingrese la edad uno leo la edad y la meto en la variable edad y que voy a hacer ahora voy a usar en el vector en la posición i voy a asignarle esa variable edad que estoy haciendo como les va con el for ¿se acuerdan como funciona el for o no? si se comienza a convertir un poco complicado cuando es un for dentro un for dentro un for así un poco complicado y un poco feo recordémoslo rápidamente el for tiene cuatro espacios la inicialización generalmente inicializamos una variable en cero no quiere decir que siempre sea en cero a veces usted la necesita en uno a veces la necesita en el tamaño para devolverse bueno una condición esta condición va a arrojarnos siempre un valor falso o verdadero una un cuerpo es decir una serie de instrucciones que se van a ejecutar mientras esta condición sea verdadera y un incremento cuando el programa viene ejecutándose vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo ahí vamos a anotar un poco vamos a ver un poco lo que ocurre en esa ejecución listo entonces ¿cuántos estudiantes están registrados? tenemos 10 miren que él saltó y se queda lo primero que nos va a pedir es inicializar una variable en cero luego cero es menor que cantidad es verdadero salta a la ejecución me pide que ingrese la edad se queda esperando mi interacción entonces yo tengo eso toma esa variable y la va a almacenar en la posición cero de mi vector la va a almacenar la va a almacenar en la posición cero miren lo que va a pasar con el vector ya mi vector tiene en la posición cero un treinta y tres listo y vuelve y salta ¿a dónde? a la inicialización perdón al incremento incrementa la variable e inmediatamente después hace la verificación de la condición si la condición es verdadera se repite el ciclo a las damas no se les pregunta vamos a suponer que Paula tiene que veintinueve listo y pasa lo mismo miren que el vector ahora nos almacenó el dato en la posición uno listo voy a quitarle este punto de interrupción y voy a vamos a seguirlo ejecutando edad de la posición tres pero no es la 10 15 pero y nos falta el último estudiante si ahí terminamos de ingresar ahí ya está esperando que demos otra tecla para terminar la lectura entonces miren que aquí hicimos una lectura de los datos por teclado y lo almacenamos en ese arreglo y lo almacenamos en ese arreglo utilizando el ciclo for para cerrar el tema del for y el tema también que tiene que ver con los vectores que es lo que nos interesa recuerden que aquí estamos en esta línea asignando datos al vector o llenando o llenando el vector ahora vamos a hacer lo contrario vamos a leer del vector la lectura básicamente es de la misma forma en que lo estamos escribiendo vamos a calcular el promedio el promedio de la edad vamos a calcular el promedio de la edad y le voy a decir aquí pues que el promedio de la edad va a ser más igual a lo que el vector edades en la posición y está haciendo y voy a decirle al final cuando ya tengamos calculado que el promedio va a ser igual bueno aquí queda nuestro código más descriptivo sumatoria vamos a no les dé pereza declarar variables lo más importante es que el código se vea bonito y que sea fácil de entender yo estoy enamorado de la interpolación de cadenas me parece que es el mejor invento que han hecho en la historia que evita estar concatenando cadenas y cadenas ay ya la embarró hermano pero es verdad no que va a meter aquí PHP ya la embarró ya ya empaque pues no está bueno vamos a debutar que no se note que no me gusta no mentiras que en la universidad trataron de enseñarme tanto que es como cuando usted en la casa le dice no se meta con esa muchacha mi hijito no se meta cuando usted termina cansado de que le digan usted se mete con esa muchacha me pasó al contrario me trataron de enseñar Java me enseñaron Java y PHP y terminé tan cansado que me equipaba punto en él listo hoy metí 20 hoy fue madre todos tenemos derecho a aprender listo bueno ahí está el promedio de edad esto para qué para ver cómo ya tengo tres bichos abiertos para ver la forma en la que leemos los datos entonces observen que la asignación la hacemos utilizando el índice y al lado derecho ponemos el valor que le estamos asignando pero para la lectura hacemos lo contrario simplemente usamos el índice y él nos devuelve el valor de la inicialización el valor que tiene el vector en esa posición listo los dejo para que la puedan escribir esta sí está cortica no es necesario que escriban los comentarios los comentarios es lo que les explico entonces ahorita salvo el anterior y le doy fechas porque no lo vemos la edad la edad la edad tenemos cuatro filas y cinco columnas posición columna C1 columna 2 3 4 y vamos a agregar otra entonces esta es la columna 0 esta es la columna 1 la columna 2 la columna 3 y la columna 4 es decir tenemos cinco columnas y vamos a tener cuatro filas una matriz se vería de esa manera donde esta posición que tenemos que tengo aquí resaltada donde está este valor A ¿qué posición es? en la posición 0,0 0 fila 0 columna ¿si? y esta ¿cuál? 3,4 3,4 3,4 ¿si? para que ustedes vayan ubicándose un poco de la manera en la que se llena una matriz las matrices a diferencia de los vectores los vectores se llenan con un solo ciclo las matrices necesitan dos ciclos ¿si? vamos a hacerlo rápidamente a mí no me sale todo el todo el el for no se aparece ah mírenlo así mire te escribe for pero no selecciona el primero sino que selecciona el segundo el que tiene como el papelito el que tiene como los punticos por debajo y le da tap y el man ahí ya le completa entonces aquí tenemos un ciclo for dentro de otro ciclo for donde vamos a llenar nuestro querido nuestra querida matriz para no complicarnos leyendo datos voy a crear un número aleatorio el aleatorio lo hacemos con una clase de .NET que se llama random y simplemente a la matriz que se llama notas voy a asignarle en la posición i,j voy a asignarle lo que voy a leer del aleatorio .next next double es un valor entre 0 y 1 simplemente lo voy a multiplicar por 10 para que me dé ah,y claro porque puse y si buen dato si,y i,y así i,y voy a ponerlo esa es la forma en la que yo llenaría la matriz voy a hacer la forma en la que nosotros escribiríamos esa matriz vamos a poner el otro for aquí simplemente para imprimirla y vamos a imprimir console.write lo que diga notas en la posición i,j y como le agrego una tabulación con que símbolo n es un salto de línea ¿cómo hago para ponerle un tab? con el T con el T listo ahí le agregamos un salto y simplemente cuando el man venga acá le voy a dar un red line para que me agregue un salto de línea ¿para qué es lo que le colocaron el next double? el next double me saca un número aleatorio entre 0,0 y 1,0 un número aleatorio x yo lo multiplico por 10 simplemente para que no me dé 0,8 sino que me dé 80 8 9 10 este es un random es un número aleatorio ejecutémoslo ejecutémoslo para que veamos cómo cómo corre voy a poner un solo estudiante me perdonará la pereza ¿cuántos estudiantes? uno que tiene un año y miren la matriz es una matriz de aquí me quedaron muchos decimales uno dos tres cuatro y cinco columnas ¿si las ven? y cuatro filas la fila uno la fila fila cero fila uno fila dos y fila tres ¿si? esto me da un pequeño chancecito de mostrarles una clase en .NET que también es bastante útil que ustedes van a encontrar la necesidad de usarla cuando estén haciendo cosas matemáticas cuando ustedes necesiten por ejemplo calcular el seno el coseno el tangente el cotangente la potencia raíz cuadrada raíz cúbica cualquier cosa de esas hay una clase en .NET que se llama la clase mat es donde están todos los cálculos matemáticos entonces por ejemplo van a encontrar el valor absoluto van a encontrar el arcoseno el no se bueno ya no me acuerdo como se llama el retorno al ángulo del seno especificado en el número bueno muchas un poco muchas operaciones matemáticas logaritmos por ejemplo van a encontrar el valor de E del Euler van a encontrar el logaritmos naturales logaritmos en base 10 el máximo el mínimo el valor de pi flur flur venga miremos que es flur retorna el entero más grande menor o igual que el valor especificado eso es para redondear para redondear no para quitar los decimales quitar los decimales vamos a hacer eso es precisamente lo que voy a hacer voy a hacer el round hay un método que se llama round que es el redondear voy a redondear ese valor a un decimal si lo que el me reciba lo va a redondear en el en el segundo argumento que es la cantidad de dígitos decimales que el va a tener entonces si necesitan cálculos matemáticos esa clase es la que los tiene todos pues no creo que alguien quiera hacer un método que calcule el seno no valdría la pena no valdría la pena hacerlo si lo ven ya me redondeo a un solito decimal el que estaba a cero pues no me pone la co si es 2,0 entonces me pone solamente el 2 y ahí tenemos nuestros datos decimales ese también miremos que hace el FLUR yo no y quitémosle el argumento él solo recibe un dato si me permiten un abuso voy a ponerlo dos veces para ver que saca sin el FLUR y que saca con el FLUR para saber que hace porque no nos vamos a dar cuenta que fue lo que hizo si ven lo que hizo el FLUR quita los decimales si la parte entera devuelve la parte entera de de un valor 2 si lo llegan a necesitar en algún momento entonces para que no se tengan que reinventar la rueda esa clase math tiene todo lo necesario para los cálculos matemáticos listo no hacen integrales ni derivadas si alguien quiere hacer integrales y derivadas le toca buscar esa librería o hacerla pero debe haber ya alguien que se inventó las integrales y las derivadas seguro seguro bien vectores y matrices eso solo se aprende practicando van a tener mucho tiempo para practicar la idea es que recuerden esos conceptos que aplican en todos los lenguajes de programación sea cual sea el lenguaje de programación que ustedes hayan visto seguramente esto lo trabajaron y lo que quiere es que se aprendan las sintaxis que usamos en C-Share para crearlos eso es como un algoritmo paradigma es algo pero ya como un tabú como si no o no va por ahí va por ahí no tanto como un tabú porque un tabú es algo como escondido como raro como extraño que más que más les ocurre paradigma 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 es una forma de pensar una forma una forma estructurada de razonar hay paradigmas políticos paradigmas económicos cierto y ahí en nuestro caso lo que nosotros conocemos como los paradigmas de programación todo esto que hemos venido haciendo por ejemplo los programas anteriores estaban hechos en un paradigma que se llama programación secuencial un conjunto de pasos todos en un único bloque que seguían un conjunto de pasos unos pasitos uno tras otro habían unos ciclos etcétera iba saltando iba moviéndose hace no sé tal vez unos 30 años si no estoy mal más surgió en la industria algo que se llama paradigma orientado a objetos las siglas que lo denotan es P-O-O paradigma orientado a objetos y tiene como finalidad como objetivo final llevar la forma de pensar tradicional de nosotros donde todo lo que vemos en el mundo son objetos todos los libros el control los audífonos el computador la mesa todo es un objeto las personas son vistas como objetos aunque no no de la manera literal pero todo se ve como objetos lo que se trató de hacer es llevar esa forma de pensar a una programación y surgieron muchos conceptos a partir de eso cuando nosotros vemos un objeto del mundo nosotros describimos ese objeto basados en dos cosas por ejemplo si yo les pidiera a ustedes que describieran esa moto que está parqueada afuera que me podrían decir de esa moto no sé de quién es la tuya que me dirían de esa moto como me describiría y usted me fuera a vender su moto usted que me diría el cilindraje color cilindraje el estado que tiene color el modelo el precio me dice lo más importante eso que se llama cuando usted usted me dice el color son las características o son los atributos usted después que me va a decir que la moto alcanza que velocidad 180 180 y que en sano juicio coge de 100 y con tragos coge de 180 son atributos o son comportamientos entonces el objetivo final del paradigma orientado a objetos es ser capaz de describir los problemas identificando los objetos que se relacionan en la solución de ese problema o que hacen parte del problema identificando las propiedades o atributos o características como se quieran llamar y las funcionalidades de esos objetos es una forma de pensar un poco diferente a la programación estructurada porque ahora vamos a tener que pensar en los objetos en términos de sus funcionalidades y de sus características y ahí surge entonces una serie de conceptos muy interesantes voy a crear uno un proyecto que se llame intro a programación orientada a objetos voy a crearlo de esa manera intro POO para ver los conceptos fundamentales que tiene la programación orientada a objetos no vamos a tocar esto ese lo vamos a quitar no lo vamos a quitar no lo vamos a usar y les voy a pedir que creemos si están repitiendo el ejercicio conmigo que creemos un nuevo archivo en este botoncito nuevo archivo y que le vamos a poner actividad punto cs así como lo como lo estamos viendo actividad punto cs o vamos a ponerle no actividad sino tarea tarea punto cs no tenemos nada está vacío completamente todos los archivos en cs en el lenguaje específicamente donde vamos a tener código de programación en el lenguaje deben terminar con cs que es cs por lo tanto yo puedo tener muchos archivos todos los archivos que necesite en eso no hay ningún inconveniente yo puedo tenerlos tener todos los archivos que quiera qué características va a tener ese archivo entonces vamos aunque no lo hemos visto a definir un namespace que se llama intro p.o.o vamos a definir un espacio de nombres que se llame intro p.o.o ese espacio de nombres observen que es el mismo que está definido en el programa que se llama intro p.o.o y vamos a definirlo ahí también voy a documentárselos aquí esto es el espacio de nombres común de la aplicación y vamos a definir lo que es el punto de partida de la programación orientada a objetos y vamos a definir una clase definir una clase se hace de la siguiente manera usamos la palabra reservada clase es una palabra propia del lenguaje y le asignamos un nombre a la clase entonces voy a ponerle un nombre a la clase y ese nombre va a ser tarea corchetes perdón llaves esos son llaves ¿cierto? si llaves 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 cuando nosotros vamos a definir una clase siempre utilizamos esta notación la palabra reservada clase seguido del nombre de la clase completado con las llaves eso es una clase parece una cosa una cosa extraña que sea tan cortico pero es una clase vamos a ver la definición de clases la definición formal de clase teóricamente la vamos a definir como una plantilla para definir objetos donde se establecen las características y comportamiento de dicha de dichos objetos entonces volvamos al ejemplo antes de antes de escribirlo estamos hablando de la moto de Juan Pablo ¿qué características tiene la moto? color tiene un color tiene un modelo tiene una marca tiene un cilindraje tiene una fecha de fabricación o el modelo digamos modelo 2000 ¿qué modelo es? modelo 2016 2017 tienen unas características especiales esas características especiales son comunes a todos los objetos motos si ustedes miran todas las motos que están afuera todas las motos tienen un cilindraje ¿si o no? el valor del cilindraje es diferente esa moto es no sé 150 y ahí la de Víctor ¿qué cilindraje será? 125 y cada moto tiene un cilindraje diferente pero todas las motos comparten la característica de ser de tener un cilindraje todas tienen un color lo que cambia es el valor del color por lo tanto la clase moto tiene dentro de su plantilla un elemento que se va a encargar de almacenar el color ¿si? para ejemplificar eso de una manera más fácil yo voy a crear una clase tarea piensen en una tarea como una actividad que se les asigna a ustedes en el trabajo algo que tienen que hacer dentro de su trabajo diario ¿si? ¿qué características tiene un trabajo que vamos a hacer? supongan una actividad de las que hacen en su trabajo un listado de tareas que tengan ustedes en su trabajo vamos a sacar ese listado pero sacar unas características que tenga esa tarea el nombre tiene un nombre vamos a escribirlo aquí y ahorita lo ponemos en el formato correcto ¿qué más? una hora establecida una fecha fecha y hora establecida ¿qué más tiene esa tarea? ¿qué se va a hacer? entonces podríamos decir que tiene una descripción ¿si? ¿qué más? ¿qué más se les ocurre? ¿en su... ¿en su... ¿en su duración? ¿tiempo de función? ¿y qué más se les ocurre? si fue el último si está terminado no, ¿cierto? y está terminada esa me gusta entonces esas cuatro esas cuatro características de una tarea en .net las llamamos de una manera especial y en .net las vamos a llamar las propiedades de la clase las propiedades de la clase las propiedades de la clase están denotadas por un tipo de dato por ejemplo el nombre va a ser una cadena la fecha y hora ¿qué tipo de dato va a ser? daytime la descripción va a ser una cadena el tiempo de ejecución ¿vamos a medirla en horas? mirámosla en horas va a ser un entero y si está terminado ¿no? ¿qué tipo de dato puede ser? puede ser un boolear listo en .net entonces vamos a encontrarnos con en C-sharp vamos a encontrarnos con una manera especial de definir las propiedades de una clase esa manera esa manera especial la realizamos nosotros a partir de un objeto o de una estructura propia del lenguaje que se llama property o propiedad tiene como característica que después del nombre se le pone un get y se le pone un set ya vamos a ver para qué entonces vamos a ponerle a todas el nombre el get y el set a cada una de ellas y hay una característica especial que nosotros en C-sharp acostumbramos las propiedades llamarlas con la primera en mayúscula esto no es obligatorio pero se ha convertido en un estándar en un estándar al interior de .net cierto que las propiedades es decir la que tienen el get y el set estén escritas con la primera en mayúscula si lo van a encontrar en todos los códigos si es un estándar no es algo obligatorio si lo ponen en minúscula y cuál va a funcionar aquí nos está sacando un error porque creen que es por el using no tenemos arriba el using system listo ahí ya se nos debe quitar entonces tenemos una clase y esa clase tiene definidas determinadas propiedades el primer concepto importante que vimos es el concepto de clase el segundo concepto que vamos a ver nosotros es el concepto de propiedad eso le podemos asignar varios nombres propiedades atributos o características ese proceso en el que nosotros identificamos las propiedades los atributos y las características es lo que nosotros vamos a conocer como un proceso de abstracción cuando ustedes le dan más del paradigma orientado van a encontrar que eso se llama así abstraer es tomar las características de algo y llevarlas a su base como a su punto más bajo más básico y determinarlas en una serie de propiedades atributos o características definidas lo complicado es pensar cuáles atributos vamos a declarar dependiendo dependiendo del problema y dependiendo de las necesidades yo debo definir esa es la tarea que vale la plata definir que atributos tenerlo esto nos va a obligar a definir otro punto adicional que es la visibilidad cuando nosotros estamos pensando en objetos pensamos en la visibilidad que tienen esos objetos y que tienen los atributos de ese objeto por ejemplo yo puedo modificar se me olvidó yo puedo modificar el modelo de una moto no ese siempre va a ser entonces esa tiene una visibilidad específica pero digamos al cliente el usuario final no lo puede el usuario de la moto no lo puede cambiar entonces en la visibilidad vamos a ver tres elementos a definir si son privados públicos y vamos a definir si son protected en C-Shar hay otro adicional que es el protected internal pero digamos que básicamente vamos a dejarlo de esa manera ¿qué significa cuando algo es privado? solo puede ser accedido bajo la otra clase solo puede ser visto solo no por la misma clase esa es una de las características cuando algo es público se puede acceder desde fuera de la clase no hay restricción y cuando algo es protegido ¿solo si se da permiso? ¿una clave o algo? no ahí es de las cosas que a veces confunden de lenguaje solo se puede acceder desde las clases hijas ya veremos que es el tema de las clases hijas si solo se puede acceder pero digamos si yo tengo una variable pública dentro de una clase pero la tengo dentro de la clase no la declaro arriba ¿la puedo acceder desde otro lado? si la podemos acceder desde otro lado la podemos acceder desde otro lado eso se llama esto es lo que nosotros vamos a llamar como los modificadores de acceso como la visibilidad perdón la visibilidad que estamos definiéndole nosotros a a nuestros a nuestros métodos hay una última que la definimos en .net en C Sharp específicamente que es la internal la internal es muy parecida muy parecida a la pública pero solo se accede desde el mismo programa ¿qué significa esto? si ustedes declaran una variable pública una variable pública quiere decir que si alguien toma la librería que usted está desarrollando con este programa puede acceder a esas variables que usted está definiendo dentro de las clases alguien puede coger su librería y llevarla a hacer otro programa con su librería y llamar esos métodos esas funciones esas propiedades y usarlas existe una una cuarta que se que se incluyó dentro de C Sharp que es el internal que es como la pública pero solo se puede definir dentro de este espacio de nombres nadie la puede llamar por fuera de este espacio de nombres eso da seguridad en el código porque quiere decir que nadie va a usar su código sin que usted esté enterado de ese uso que se le está haciendo esto es especialmente útil cuando ustedes ya van a poner su aplicación en producción y quieren evitarse de pronto fallas de seguridad especialmente es por los temas de seguridad en el código para que alguien no utilice su código sus propiedades sus métodos y pueda de pronto ejecutar tareas en su código en su programa para las cuales usted no está preparado porque nunca pensó que le pudiera venir esa información pero eso requeriría que en cada parte que lo pueda crear tendrá el código a desnudar ¿no? no no vamos a ver más adelante cómo llamar ese código desde otro cómo llamar estas funciones desde otro proyecto diferente sin necesidad de ver el código fuente ¿con la interna? sí con la pública con la pública con la interna no se puede llamar por lo que toca volver a definir toca definirlas desde el principio como internas es lo que generalmente se hace y sirve solamente para eso son requerimientos muy específicos muy específicos cuando no tenemos nada definido aquí observen que aquí no hay nada definido ni público ni privado ni internal ni protected por defecto son privadas en C-Shar por defecto son privadas por lo tanto yo no puedo llamar esta clase desde afuera del código entonces yo no podría por más que lo tenga definido ya van a ver aquí que estoy haciendo yo aquí yo no podría llamarla básicamente porque la estoy declarando de manera privada vamos a ver si él me deja si él me deja compilarla si yo quisiera acceder a uno de los objetos que están adentro él no me deja acceder a ninguno porque está declarada como privada vamos a hacerle un pequeño cambio vamos a ponerle a esto public al ponerlo público y yo vengo aquí a mi código ya puedo acceder al nombre que le estoy asignando a mi tarea aquí le estoy asignando un nombre pero a las otras no puedo acceder porque están declaradas como privadas voy a declararlas todas como públicas voy a declararlas todas como públicas y nuestra clase básicamente se va a ver de esta manera entonces hemos aprendido vamos a aprendiendo dos conceptos una clase es una plantilla para definir objetos esos objetos tienen dos cosas las características y el comportamiento las características son definidas haciendo uso de algo que PuntoNet llama las propiedades las propiedades tanto las clases como las propiedades son privadas públicas protegidas o internas o internas esa esa visibilidad se define antes del tipo de datos de la propiedad y es lo que permite que esa propiedad pueda ser llamada posteriormente desde otras clases que vayan a hacer uso de esta clase lo que estamos haciendo aquí es la definición de la clase primer concepto definir una clase no hemos definido comportamiento ya lo definiremos más adelante por ahora me interesa que aprendamos el tema de las propiedades imagínense esto esta esta clase como un molde un molde donde se le puede a cada una de esas atributos o propiedades asignar un valor entonces imagínense ustedes la clase moto la clase moto es el molde una moto tiene cilindraje tiene color tiene marca tiene modelo cada moto que uno crea le asigna un atributo diferente valores a esos atributos de manera diferente por lo tanto una moto de 150 centímetros cúbicos roja yamaha modelo 2016 es un objeto de la clase moto muy diferente a una BWS de 125 centímetros cúbicos color blanco del año 2017 son objetos ambos de la clase moto pero objetos que son diferentes si me hago entender por ahí un poquito vamos a definirlos en código entonces aquí ya tenemos definida una clase ahora vamos a hacer la tercera cosa importante con esto la instanciación de un objeto pero para hablar de un objeto tenemos que definir que es un objeto va a sonar como a trabalenguas pero un objeto es una instancia de una clase la la teoría dice que un objeto es una instancia que es una instancia exacto entonces instancia es asignar valores a los a las propiedades definidas en una clase como se declara simplemente como declaramos un entero cuando nosotros declaramos un entero ponemos int y la variable aquí lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase tarea int es una clase tarea es una clase y vamos a definirlo que se llama tarea1 y va a ser un nuevo una new va a ser una nueva tarea aquí estamos definiendo un objeto de la clase tarea con que valores con valores en blanco o valores vacíos vamos a asignarle valores a ese objeto vamos a decirle tarea1 punto nombre es igual a realizar un backup tarea1 punto descripción es si una descripción larga que se le quiera asignar que otros atributos tenemos tarea1 punto fecha y hora entonces cuando lo vamos a hacer date punto vamos a decirle que hoy no vamos a decirle que vamos a hacerlo mañana se acuerdan que tenemos allá la forma de sumar días entonces vamos a sumarle un día tiempo de ejecución yo le voy a decir a usted que usted se debe demorar máximo dos horas en esa tarea que otra que otro atributo tenemos y si está terminada no no está terminada no la ha empezado ni siquiera entonces está en falso aquí lo que estamos haciendo nosotros es creando creando un una instancia de la clase tarea que se llama el objeto se llama tarea1 cuántas instancias de una clase puedo crear en teoría las que el computador aguante todas las que yo necesite yo perfectamente podría crear otra que después de que usted haga el backup haga un informe del backup y que lo haga mañana y que en esto se demore una hora estos dos objetos tarea1 y tarea2 pertenecen a la clase tarea pero son diferentes porque son diferentes porque son instancias diferentes esta es una instancia cuando lo estamos llamando aquí en el new y esta es otra instancia y básicamente son diferentes porque sus atributos son diferentes eso es lo que nosotros conocemos como la instancia de una clase que es decir es la creación de los objetos de ahí salen tres conceptos importantes clase que es una plantilla para definir objetos propiedades que son las características atributos de una clase la visibilidad que nos define si un atributo puede ser o no leído visto perdón desde fuera de la clase o dentro de la clase o por las clases hijas dependiendo del alcance y por último la instancia o la creación de objetos a partir de lo que nosotros definimos en esa clase nos falta definir el comportamiento nos falta definir el comportamiento de un método vamos a encontrarnos nosotros en todo este proceso como decía Rafael que lo difícil de pensar en el paradigma orientado a objetos es pensar en qué definir pensar en qué definir entonces lo primero es eso tratar de abstraer ese objeto pensar bien ese objeto y definir las propiedades que ese objeto va a tener al definir esas propiedades nosotros ya deberíamos pensar en la visibilidad que va a tener ese objeto esa visibilidad nos va a llevar a pensar en otra cosita adicional que yo puedo tener objetos de solo lectura perdón propiedades de solo lectura o propiedades de solo escritura y nos va a llevar a ver un segundo elemento de las propiedades atributos o características que tiene definida una clase pero paremos ahí vamos a tener tres tipos de métodos dentro de nuestros objetos.net el primer tipo de método es lo que nosotros vamos a llamar el método constructor el método constructor es el método que nos permite crear un objeto de la clase nos permite crear objetos de la clase es el primer método el método tiene una característica y es que se llama de la misma manera en la que se llame la clase es decir de esa manera este primer estas tres líneas que estoy resaltando aquí son el método constructor de nuestra clase son el método constructor de nuestra clase son las que nos permiten a nosotros crear objetos de esa clase entonces por ejemplo pensemos en lo siguiente que cuando yo cree un objeto de esta clase yo quiero que siempre que se cree está terminada tome un valor de falso siempre que yo cree un objeto de la clase tarea quiero que el atributo está terminado quede en falso voy a agregarle otro atributo adicional imagínense que quiero crearle uno que se llame informe o descripción de la quiero avance reporte final reporte que cuando se cree yo le quiero decir no se ha ejecutado aún cuando se cree ese objeto se cree con ese texto miremoslo en ejecución esos métodos también se pueden públicos privados si si por defecto se acostumbra que sean públicos o protegidos públicos o protegidos privados también se puede pero no se usa tanto si también puede ser públicos o protegidos o privados generalmente son públicos vamos a crearlo desde aquí voy a ejecutar este para que ustedes vean que va a pasar cuando yo llame ese método no me va a lanzar nada en la consola porque no estoy haciendo consola solo quiero que vean como se va cuando yo llame este método que está aquí el lo que va a hacer es irse si ven que salto salto al método constructor cuando yo instancio un objeto de una clase el se va directamente al método constructor y vuelve de tal manera que este objeto en los valores que tiene miren lo que le aparece dice está terminado está en false y no se ha ejecutado aún entonces cuando construye ese objeto por defecto esos valores se vinieron con esos datos a medida que yo empiece a avanzar ese objeto ya va tomando los valores que yo le voy asignando si lo mismo pasa en el otro mírenlo aquí no se ha ejecutado aún y está terminada está en false está terminada está en false este es el primer tipo de método que nosotros usamos el método constructor los métodos constructores pueden traer parámetros aquí en la parte inicial que significa que significa que puede traer parámetros entonces en los métodos cuando estamos definiendo un método al interior al interior de estos paréntesis yo puedo definir información importante que vaya a ser útil para crear esa clase ese objeto vamos a verlo más adelante todavía no lo vayan a escribir por ahora solo me interesa este tipo de constructor ya vamos a mirar los constructores con parámetros este es el primer tipo de método el segundo tipo de método son formalmente los métodos de instancia o los métodos de cada uno de los objetos y esos métodos nos permiten definir o se definen a partir de una firma esa firma va a tener la visibilidad el tipo de retorno el nombre y los parámetros vamos a definir esas cuatro cosas dentro de nuestros métodos vamos a decirle vamos a crear un método entonces público dentro de la visibilidad vamos a tener varios tipos es el el public el private el protected el internal el que necesitemos el tipo de reporte no de retorno se acuerdan que en programación estructurada todos los métodos deberían devolver un valor o devolver nada o devolver vacío entonces vamos a definir por ejemplo que este nos va a retornar vacío nos va a retornar nada el nombre marcar como completada y los parámetros vamos a ponerle como parámetro el reporte el reporte de la ejecución cuando yo marque una tarea como completada el objetivo es que digamos en el método está terminada se ponga en true si o no y en el valor del reporte yo le diga lo que me está enviando el usuario por parámetro y miren que no estoy definiendo la fecha y la hora de la terminación entonces voy a definírselo aquí arriba y voy a decirle que cuando me llame en este método fecha de completado sea la fecha en la que yo esté llamando ese método y no voy a retornar nada por ahora no voy a retornar nada listo vamos a voy a guardar esto ya los voy a dejar escribir lo voy a pasar al program y simplemente aquí abajito le voy a decir tarea 1 marcar como completado si ven que estoy llamando el nombre del método y a diferencia de las propiedades el método viene en un cuadrito en un cubito y le voy a pasar los parámetros que él está recibiendo él me está esperando un reporte de la ejecución entonces se realizó el backup y se guardó en el disco externo algo así y vamos a tenerlo vamos a ponerle un puntico de interrupción acá para que vean ustedes qué va a pasar listo aquí llegó miren que el objeto tarea dice en el reporte dice no se ha ejecutado aún en está terminada está en falso y en la fecha completado está esa fecha del 010101 que significa que no tiene fecha o sea está en el año 1 del mes 1 del día 1 eso significa que no hay una fecha asignada yo voy a entrar a ese método a ver qué ocurre entonces entré al método si ven que me salte de archivo la aplicación saltó de archivo y voy a empezar a asignarle los valores cuando termine él vuelve al programa y al volver al programa miren los valores que tengo asignados si ven la fecha de completado que es la fecha de hoy el reporte ya está el reporte cargado ahí y está el está terminado está en true entonces eso es una función muy interesante ahí no hace nada imagínense lo más complejo imagínense que cuando yo la llame él tenga que ir a guardarse en una base de datos mandar un mensaje de correo entonces al usuario no le importa lo que ha pasado al programador llama al método y lo que pase después es responsabilidad de quien haya desarrollado ese método imagínense ustedes que esa función internamente cuando yo marque una tarea como completada le avisara al jefe que la tarea que me asignó ya está terminada eso es lo que se llama la abstracción porque uno no sabe internamente que pasa yo solamente sé que lo llamo le paso unos parámetros y él internamente debe realizar un proceso en la programación tradicional yo tendría que estar poniendo toda esa cantidad de código aquí con decisiones con ciclos con todo ese proceso imagínense guardando esto en una matriz o guardando esto en un vector preocupándome en qué posición guardo el true en qué posición guardo el uno en qué posición guardo el texto mientras que la paradigma orientada a objetos pues yo tengo un objeto que se llama tarea y voy cambiando sus atributos según vaya siendo necesario a partir de su comportamiento ahora ahí se puso pesado ahora ahí se puso pesado de hecho está muy fácil como que ahorra muchas cosas preguntas ¿quieren practicar? hagamos un último tipo de método y salimos de parte solamente se van a utilizar los archivos acá no sé usted lo llamó tareas y el programa muchos de eso se pueden usar muchos sí muchos para para ponerles un ejemplo les muestro un proyecto de verdad para ponerles un ejemplo el paradigma orientado a objetos nos permite separar las funcionalidades en esos archivos más pequeños porque todo eso no es solo archivo serían archivos de millones de líneas por ejemplo en esta aplicación que estoy abriendo es una aplicación que tiene una aplicación web una aplicación móvil en android una aplicación móvil en windows en windows una aplicación para iphone y otro montón de clases adicionales entonces el paradigma orientado a objetos nos ayuda a separar todas esas funcionalidades en archivos más pequeñitos que nos permitan ¿cómo decirlo? limpiar organizar ese código conceptualmente que sea más fácil de leer y sea reutilizable porque por ejemplo esta clase tarea yo la puedo reutilizar y la puedo llamar y todas las funciones que yo vaya definiendo en la clase tarea sin importar desde a donde lo llame van a seguir funcionando de la misma manera van a funcionar de la misma manera están por acá cantando un gol de alguien por ejemplo en esta clase en este proyecto solamente para ponerles un pequeño ejemplo nosotros tenemos muchos proyectos ustedes van viendo ahí cada uno de los proyectos que hay creados los proyectos son estos cada uno de estos es un proyecto es el .NET New que estamos haciendo en cada uno de ellos hay un hay un proyecto y ustedes van a encontrar por ejemplo muchas clases definidas muchos archivos cada uno de ellos con unas propiedades que hacen algo en específico entonces ya no tenemos que poner todo en un solo archivo sino que separamos esas funcionalidades en diferentes archivos si bueno estos en otro formato cada una de las carpeticas tiene muchos más si entonces para eso nos sirve para ir orientado a objetos ya no van a ser un solo archivo el program donde está todo el contenido sino que yo separo las funcionalidades en clases especialmente en clases nosotros vamos a pensar mucho es en el concepto de clase para separar esas funciones para no tenerme que preocupar de estar repitiendo una y otra vez el código de marcar como completado por ahora me interesa que nos vayamos con esos cuatro conceptos primero ¿qué es una clase? es una plantilla para definir objetos ese es el concepto fundamental las clases tienen las clases y todos los elementos dentro del paradigma tienen una visibilidad que definen es desde a donde se pueden acceder si son privadas protegidos internas o públicos las clases a su vez tienen propiedades que definen las características propias de esa clase y tienen un comportamiento que definen funcionalidades que va a realizar esa clase vamos a desarrollar el último por ejemplo vamos a hacer una otra otra funcionalidad que se llame posponer tarea y ese posponer tarea nos va a recibir como parámetro una cantidad de días que una tarea va a ser pospuesta y le voy a decir que me devuelvo un booleán ya van a ver por qué ya van a ver por qué le voy a decir que me devuelvo un booleán imagínense que yo quiero que si alguien trata de posponer una tarea y ese día que yo voy a posponer es domingo él no se la deje posponer para un domingo si piensen en esa lógica no usted está haciendo un programa y le dice oiga yo quiero que en el programa yo no pueda posponer las tareas y hacerlas el domingo ni un festivo bueno el festivo si también si también se puede saber entonces yo voy a decirle a eso ¿cómo sé yo qué día es? si una tarea estaba marcada para hoy y yo la voy a posponer siete ocho días ¿cómo hago para saber que ese día es domingo? porque es el séptimo día sí entonces recuerden que tenemos en tenemos el day time donde sabemos qué día de la semana es entonces vamos a sacar vamos a declarar un day time y le vamos a llamar posible fecha ese posible fecha va a ser igual a la fecha y hora de la tarea punto adicionamos los días y le vamos a adicionar en la cantidad de días que el usuario me está pasando ¿sí o no? se supone que si estaba planeada para un viernes y le adicioné cinco días se va a mover sábado domingo lunes martes y miércoles ¿sí? vamos a sacar ese miércoles ahora vamos a preguntar oiga si posible fecha si posible fecha punto day day of week a ver esto es a ver si tenemos no, no lo tengo esto ¿qué tipo de dato es? day of week es un es una enumeración entonces él nos dice mire aquí es un day ¿qué es? yo soy malo para el inglés entonces si el día es cero yo le voy a preguntar si day of week es igual igual day of week punto sunday que me retorne falso de lo contrario ¿qué debe hacer él? hacer el proceso ¿sí o no? ¿y cuál es el proceso? para decir una fecha es decir fecha y hora es igual a posible fecha ¿sí o no? y retornar verdadero para indicar que lo pudo hacer ¿será que sí? ¿cómo la ven? ¿cómo ven esa lógica? ustedes hubieran podido haber comparado aquí con el cero da lo mismo hubiera dado igual lo que pasa es que ya veremos por ahora perdónenme que no hayamos visto eso cuando lleguemos a esa parte vamos a ver qué significan estas enumeraciones esto es en C sharp se llaman enumeraciones por ahora vamos a tenerlo así vamos a ponerlo a funcionar se supone que ahí ya está vamos a llamarlo desde aquí vamos a a decirle a la tarea 2 que posponer tarea ¿y cuándo la vamos a pasar? la tarea 2 está para hoy ah no está para mañana sí pasemos la 7 días vamos a posponerla para dentro de 7 días y vamos a ver aquí una variable que nos diga si se pudo posponer y si se pudo posponer que nos muestre un mensajito la tarea quedó asignada ¿para cuándo? para tarea 2 punto fecha hora y si no se pudo posponer llevo 3 años con este teclado y todavía no me acostumbro en donde queda quedan las cosas y si eso pasa entonces le decimos no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy sí no se puede posponer imposible posponerlo vamos a ver si nos dejan aquí nos debe salir debajo porque no lo he cambiado de terminal aquí viene mire vamos a marcarla como completada perfecto ¿será que se pudo posponer? ¿qué creen? ¿que nos retornó true o false? aquí nos dice true y la tarea tuvo que haber quedado pospuesta miren donde está la fecha en la hora fecha hora ¿dónde está? fecha hora fecha hora tarea 2 fecha hora ¿dónde está tarea 2? ah no me crea tan bruto que no le puse fecha 2 aquí ¿si ven? bueno fecha hora está con 0,0,0,0 y lo vamos a posponer 7 días no me la movió porque no le hice con la que era perdón discúlpenme aquí era tarea 2 aquí tenía que ser tarea 2 en todas estas marcamos como completada la 1 para probar ese método y vamos a posponer la tarea 2 vamos a posponer la tarea 2 no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy porque será reinicialicemosla y la miramos en detalle no se pudo posponer porque está planeada ah porque la tomó desde el 0 y 7 días pues es domingo o sea no no entró a la parte donde usted le dijo el 17 ah mire que la fecha estaba para el 17 mañana es domingo claro y domingo más 7 da lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo bueno probémosla entremos al método entremos al método y miramos que está sacando tarea 2 7 días se supone que si estamos en el 17 porque está asignada para mañana claro 17 17 más 7 24 y 24 y 24 cuando nos cae un domingo y que día de la semana es ah si no se pudo yo tampoco pensé que lo estaba calculando mal no se pudo no dejes para mañana lo que se pueda hacer hoy claro está 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 poniéndole 6 pongámosle pongámosle 6 estaba esperando que me sacara el mensaje de arriba ese es el objetivo de las funciones de los métodos que nosotros podamos según unas reglas o algunos requerimientos podamos hacer procesos con los datos del objeto con las propiedades del objeto para que se haga algún proceso imagínense que detrás de esto puede haber toda la complejidad que ustedes quieran imagínense que en este gestor de tareas que estemos desarrollando aparte de esto yo cada vez que el usuario me pospongo una tarea me complete una tarea él internamente haga algo y mande un correo electrónico si todo eso se puede abstraer y meter dentro de las funcionalidades por ahora lo vamos a tener sencillo porque nos falta ver todavía algunas algunas cositas más de herencia de interfaces etcétera tengo una pregunta ¿qué hace que uno pueda utilizar la clase tarea en el archivo de programas CS que estén en el mismo namespace? que estén en el mismo namespace sí, correcto ah ok porque generalmente no los importa sí no, aquí no lo tienen que importar mientras estén en la misma carpeta y estén en el mismo namespace imagínate que podiéramos esa es una buena pregunta yo puedo tener espacios de nombres dentro de espacios de nombres entonces imagínense que este namespace se llamara intropeo punto actividades intropeo punto actividades si yo vuelvo a mi program me voy a encontrar con que él ya no encontró el tarea ¿por qué creen que no lo encontró? porque estoy aquí estoy este program está en intropeo él no puede entrar hasta actividades tendría yo que importarlo aquí arriba y cuando lo importe ya la librería está está disponible ¿sí? los namespace son una forma de organizar las clases de manera tal que las clases que tienen una misma filosofía o un mismo fin queden todas metidas dentro de un mismo paquete queden unidas en un mismo namespace ¿sí? eso es básicamente el objetivo que tenemos nosotros con los espacios de nombres vamos a volverlo a su manera a su manera natural después cuando veamos especialmente aplicaciones web van a sentirle todo el uso a los espacios de nombres es la forma más útil en la que lo vamos a ver el funcionamiento por ahora cuatro conceptos importantes y ya con esto cerramos el día que recuerden que es una clase ¿cuáles son? que una clase define propiedades y métodos las propiedades son las características y los métodos son el comportamiento de la clase y que aprendamos a instanciar objetos ya el próximo lunes lunes y martes veremos lo que tiene que ver con la herencia y las interfaces que no son las interfaces de usuarios sino las interfaces de C-Shark de código son un tema bien bien interesante del paradigma orientado a objetos y poco a poco nos vamos a ir metiendo ya a conceptos más avanzados para irnos preparando para el desarrollo web ¿listo? ese es el objetivo de este lunes y martes y una producción que hay gran